Vamos con Ale para hablar de una nueva denuncia de Julieta Prandi. Sí, Julieta Prandi que días atrás denunciaba a su marido por violencia familiar en el juzgado de familia número 3 de San Isidro. Y ahora una nueva situación que la preocupa, por supuesto, y que hace pública. ¿Por qué? Porque ellos tienen una propiedad en un barrio cerrado, en Escobar. Ella ha dado precisiones del nombre, el número de lote y demás. Pero ella da cuenta en estas últimas horas de su intento de ingresar a esta propiedad. Es una propiedad conjunta que tiene con su ex marido Claudio Contardi y que no le permitieron el ingreso. En principio él se había quedado, pero después estaba en alquiler. Esa propiedad estuvo en alquiler. Según detalla Julieta, en declaraciones que hizo a la prensa, el inquilino que se retiró en el mes de agosto le anticipó a su expareja 600.000 pesos. De esa plata, por supuesto, no vio nada. Pero además ahora que el último inquilino se retiró, ella tiene la certeza de que hay nuevos habitantes. Desconoce de quiénes se trata, pero hay perros. Pero sospecha que puede ser el ex con la novia. Pero sospecha que puede ser el ex con la novia. Al no poder ingresar no puede dar cuenta de quiénes. Pero él tampoco debería estar. Pero él tampoco debería estar. Y en todo caso debería haber un acuerdo. Si es una propiedad conjunta, quién usará esa propiedad. Y quién usó de alguna manera los beneficios, los frutos que dio. Claro, por supuesto, la ganancia de esa propiedad. Entonces, una nueva denuncia que viene a poner un granito de arena preocupante. Porque ella había hablado de las situaciones de violencia degradantes que vienen a poner en la lupa esto de lo que venimos hablando. La violencia no es solamente la violencia física, que es visible y que es gravísima, por supuesto. Que involucraba a los chicos. Pero que acá hay un involucramiento de chicos menores haciendo los partícipes de situaciones muy degradantes respecto de su madre, descalificándola. Pero además, un uso totalmente irresponsable o en todo caso abusivo de los bienes en común. Así que esta denuncia pública, ojalá que la justicia intervenga rápidamente y se tomen las decisiones adecuadas para preservar los intereses de todos, especialmente de los menores. Tal cual. Gracias, Ale. Por favor.